Se capturó a dos hombres acusados de secuestrar a una extranjera en el municipio de Las Terrenas, en Samaná. Se trata de Rodolfo Altagracia, alias El Lince, y Jamaycol Beato Mejía. La víctima fue identificada como Sylve Jocelyn Defort, de nacionalidad francesa, quien presuntamente la habían raptado cuando ésta se encontraba en su residencia. Según la denuncia, los supuestos secuestradores mantuvieron en cautiverio a esta mujer mientras su esposo retiraba el dinero del banco para dejarla en libertad.